Prima, estamos filmando. Ok, la estás haciendo bien. Eso, perfecto. Eso, daja. Pero me llevo igual. Dale, dale, no importa, sube. No importa, no importa. Eso es. Vamos a probar el dedo, sí. La pina, agárrate duro y tengo. Sí, primo, sí. Primo, ve. No lo dejes en bando. Ahí está, quédate ahí, quédate ahí. Ajá, a eso. Dale la vuelta así, lesmito. Está perfecto, lesmen. Sigue, dale para adelante, lesmen. Hola. Hola. Hola, gru, está re hecho. Está bien. Está bien. Vamos a ver, vamos a ver. Ok, cerra. Cerra, prima. Ojo, es que... Lejna, si vas a darle duro, me avisas para el chano, porque me voy para el agua. No, 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 no. Mira. Mira. Ajá. A ver, ahora te corta la fila. Mira, dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Más duro, lesmen. Eso. Ahí lo hagan, está. Ok. 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 Está bien pegado. ¿Tú fue para abajo? Sí. Ay. Está aquí, está aquí. Está todo la parada, ¿eh? Ajá. Más caro, lo agarras antes. A ver, a ver, a ver, a ver. 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 A ver, a ver.